¿Qué es la pelea por el segundo lugar? ¿Cómo ves tú, por lo menos para comenzar este análisis, esa primera parte de la fotografía de la encuesta de Vial de GFK? Bueno, ese triple empate es bien interesante, pero creo que de ese grupo de tres que está disputando el segundo lugar, Pedro Pablo Cuchín es el que lleva la peor parte. Porque no solo su candidatura no despega, ya debería estar él más arriba de los 15, se supone, pero no pasa nada ahí y parece que la candidatura de Pedro Pablo va a la baja. Quiero llamar la atención a un tema, Diana, que me lo han comentado hoy día varias personas. La encuesta de Ipsos Perú lo muestra Pedro Pablo hace poco con 18%. Entonces, ¿cómo es posible que una encuesta como la de Ipsos, pero Pablo tenga 18%, Keiko más o menos lo mismo, 32, 34, los demás también, y en esta otra, Keiko también tenga 32, pero Pablo tenga la mitad, 9%. ¿Cómo se puede explicar esta situación tan extraña? Mira, todo depende del universo en que se haga, de las zonas en que se haga. Yo no soy una experta en encuestas, en la elaboración, pero entiendo que algunas encuestadoras les dan pesos distintos, urbanos. Yo entiendo que la encuesta de GFK era nacional-rural. Urbano-rural, ambas, urbano y rural. Las dos. Así es. Es la más completa que hemos visto en los últimos días, bueno, de hecho, ¿no? Sí, yo la verdad no lo encuentro a explicación. Lo único que te podría decir es que podría tratarse de los pesos estadísticos. Digamos, los ponderados que le dan. Yo analizo los resultados. Ok, entonces, los resultados que tú ves en esta encuesta de GFK, ¿qué te hacen ver? Por lo menos en este pelotón de arriba. Como te decía, la caída de Pedro Pablo ya es una tendencia a la baja, como dicen los encuestadores. ¿Por qué? Porque no se mueve y ha hecho demasiadas cosas para que no pasen nada. Mira, el tema de la nacionalidad, ¿no? Pero ya entregó su documento. Él lo ha estado haciendo, buscando esa aceptación popular y no lo ha logrado. Y además, me parece que el domingo, el domingo, Pedro Pablo Kuczynski dio una entrevista en El Comercio, donde el periodista Gerardo Caballero le dice que, según la traducción del documento, él había entregado la nacionalidad por presiones políticas. Y Pedro Pablo se defiende y le dice, esa es la traducción. Y Alan García rápidamente lo agarra de ese lado y le dice, si usted ha renunciado por presión política, su renuncia no tiene validez. Entonces, ahí yo creo que por más que él ha intentado congraciarse con la opinión pública, con esto no lo está logrando. Y ahora, otra cosa que es bien importante que yo veo, tampoco le ha sumado Juan Cheput, y tampoco le ha sumado Carlos Bruce, más bien le ha arrestado, aparentemente. ¿Y por qué pasa eso con Carlos Bruce, siendo un congresista que es conocido ampliamente? Es conocido, tiene un mercado de votos, tiene un nicho bien importante que es la comunidad gay del Perú, que son ciudadanos de un colectivo muy importante en el país, pero no es una mayoría, ni tampoco puede definir. Yo creo que Carlos Bruce tiene ese electorado que lo va a llevar a una reelección en el Congreso, sin duda. Yo creo que Carlos Bruce va a ser elegido congresista de todas maneras. Pero yo no creo que le sume a Pedro Pablo. ¿Por qué? Si te das cuenta, en los últimos dos meses desde que se incorporó Bruce al equipo, perdón, no ha actuado como vocero, como se debería. Entonces yo creo que ahí algo está pasando extraño. Extraño. Bueno, de todas maneras, el hecho de que Bruce no, digamos, esté actuando como vocero en los medios. Porque Pedro Pablo lo que, digamos, no tiene es una capacidad de, digamos, palabra o para estar presente en los canales de televisión y no tiene vocería. Y esa vocería se la daba Cheput, Rospiglosi y también Bruce. Pero no le han dado a Bruce pelota. Yo creo que en el 2011 PPK fue un fenómeno bien interesante. Un hombre de más de 70 años que caló en los jóvenes. 72, exactamente. Un hombre que caló en los jóvenes, en los universitarios y hasta en los niños. Los niños decían, sube, sube, PPK. Acá era una cosa de locos, por lo menos aquí en Lima. Pero ese fenómeno se agota. Cinco años después no es el mismo Pedro Pablo que ilusionó a los jóvenes. ¿Por qué no es el mismo? Porque es el mismo discurso. Ah, bueno. O sea, le falta renovación. No les ha llevado ninguna novedad. Es lo mismo. Es más de lo mismo. No les ha llegado. Y además, tú no ves un equipo claro, salvo el señor Thorne en economía, ¿no? Pero luego cuadros técnicos. Ahora, de ahí quisiera saltar, vamos a dejar un rato a Acuña, a Alan García y a Toledo, inclusive, para irnos a Bongés que hoy hizo noticias. La impresión que da es que Bongés dijo, bueno, yo no puedo más, me bajo el carro porque voy a quedar muy mal. Eso es lo que hizo hoy día el comercio, ¿no? Muy mal. Que ha renunciado reiteradas veces, ¿no? Así es. ¿Crees que eso puede ocurrir? Sí. No te olvides que Bongés, según la encuesta de ayer de GFK, o la del domingo, tiene 0.0, 0.5%, no llega al 1, o sea... 0.2. Eso. Acuérdate que dos partidos que fueron gobierno retiraron a sus candidatos. Alejandro Toledo, ¿te acuerdas cuando ensayó con Rafael Belaúnde? Se retiró. Yaner Emanuel se retiró. Y era siendo gobierno. Alan García, siendo gobierno, ensayó una candidatura al Partido de Prisa con Mercedes Araos. Que se retiró. Que se retiró. Y que ahora parece ser que va a ser jalada por Pedro Pablo como vicepresidenta, según lo que he estado escuchando también en los Corriños. Se dice, ¿no? Y ahora, ¿por qué no se habría de extrañar eso, no? Entonces, podría retirarse, pero no podría aprovechar esto. Además, este gobierno está muy desgastado. Pero Reci podría tomar la candidatura. Como lo he escuchado decir, ¿no? Parece. Hace poco que está, un poco se está poniendo en bandeja porque nos está diciendo que ya es un juicio y ya pasó, no pasa nada. Así es. Ya no tiene roche, como ha dicho, me parece. Así es. ¿Y Toledo no podría aprovechar para buscar una alianza con el partido de gobierno? Hace un par de semanas, cuando tú estabas en la China, la declaración de José León fue que el candidato del nacionalismo debería ser Toledo sumado, pero posible. Carmen Gomonte rápidamente salió a desmentirlo. Pero yo ahora no lo vería tampoco tan descabellado, ¿no? Yo creo que, pero Toledo tiene 3%, sería 3.5%, lo que sumaría el nacionalismo. O sea, yo creo que la cosa está ahorita en el segundo lugar entre Acuña, Kuczynski y García. Y si te das cuenta, ellos 3 están enfrentando entre ellos, ¿no? Por la nacionalidad, por el maltrato. Pero, ¿sabes qué, Alfonso? Yo me quisiera detener porque esos son temas realmente anecdóticos. Pero este fin de semana, el Comercio ha publicado tres notas bien interesantes sobre los candidatos, ¿no? Una entrevista con Kuczynski, un perfil que le hace a Fernando Vivas a Keiko Fujimori y, finalmente, un artículo de Alan García en la Nación Opinión, ¿no? Entonces, sí es bueno que, más allá de que es un escándalo y que es realmente repudiable las denuncias contra César Acuña sobre el maltrato a su exesposa y el abuso sexual a una niña de 16 años, porque por más que ahora digan que ha sido consentido, eso es un abuso. Un hombre de 33 años... No es un error, como ha dicho Humberto Lai. Por supuesto que no es un error, es un delito y es un abuso. Porque un hombre de 33 años, director de una academia, mantiene relaciones sexuales con su alumna de 16 años y la embaraza, eso no es un error, ¿no? O sea, veamos las cosas sin dejar de decir que eso es condenable y repudiable. Me quiero detener un rato en las propuestas de los tres candidatos. ¿Qué ves ahí? Alan García proponiendo que las comunidades donde se dan los proyectos mineros no solamente sean las dueñas del suelo, sino del subsuelo, es decir, que se beneficien directamente y se asocien con las mineras. Él dice que eso requiere de un cambio constitucional. Una propuesta sin duda audaz, debatible, pero por lo menos ya está sobre el tapete. Luego la propuesta de Pedro Pablo de formalizar las pequeñas empresas con... O sea... Bajando el IGB. Exactamente, y la propuesta de Keiko Fujimori, que se va un poco entendiendo de que el conflicto social ha paralizado la inversión en el país, se pone a plantear al Estado como árbitro en el conflicto entre empresas. Entonces, es bien interesante lo que... Las propuestas que se están dando actualmente, digo, no sin condenar los actos repudiables, pero también hay que ver paralelamente las propuestas. Y este jueves y viernes en CADE, sobre todo el viernes, los vamos a escuchar a los cinco candidatos que encabezan las encuestas. ¿Qué pasa con la izquierda? Verónica Mendoza aparentemente no la ve. No está encontrando su fórmula para poder plantear sus propuestas. Se ha quedado atracada con el tema de Venezuela, que está en el tapete por otras razones, pero no está ella aprovechando para salir adelante. Mira, ya que estábamos hablando de encuestas y Verónica Mendoza no despega, no te olvides, y hay que también ir con pies de plomo, que en esta encuesta de GFK que citábamos al principio de la entrevista, hay un 19% que vota viciado en blanco, más un 17% que vota... No saben o opinan. Sumas 36. ¿Qué te quiere decir esto? Que el 36% al 36% de los electores entrevistados en esa encuesta no les gusta ningún candidato. Entonces, eso te abre varias posibilidades de que uno que esté en cero punto o algo, o en uno, o por ahí asomándose, repunte al faltando un mes para las elecciones, o dos semanas, o que emerja un nuevo candidato que todavía no conocemos. Claro, porque todavía se están dando procesos diversos también en la izquierda, y en otros partidos. Además, sí, además tiene 36% y Keiko Fujimori tiene 35%. Entonces, le gana Keiko el blanco viciado sumado al no sabe, no opina. Es más que Keiko. Es más que Keiko. Entonces, está empezando la campaña, hay que estar serenos, vigilantes, porque ese 36% puedo dar pie a muchas cosas, a una aventura peor de la que ya tenemos. Entonces, hay que analizar todas las aristas. Bueno, ¿y cómo podríamos interpretar este 1% de Julio Guzmán, de Ántero Flores Arau, de Reyardo? Están ahí como estacionados. Eso parece ser que van a terminar acoplándose o juntándose a alguno de los que están más arriba. Ojalá que terminaran acoplándose y juntándose, porque son tres personas como Julio Guzmán, como Ántero Flores Arau y Reyardo, que tienen partidos inscritos, y ahora tener un partido inscrito es un bien preciado. Claro. Entonces, mira, salvo Flores Arau, que creo que es el más valioso de este grupo de tres, Julio Guzmán hasta ahora no dice nada. Dice sí, pero no de todo lo contrario. Y Renzo no parece que estuviera muy dispuesto, ¿no? Pero Renzo ya no tiene su nicho en la seguridad ciudadana y de ahí qué más. De repente Renzo podría ser un buen parlamentario o unirse a alguno de los que está arriba, ¿no es cierto? Claro. Ojalá, porque si no, todo esto está muy disperso y al final, como siempre, faltando pocos meses o días para las elecciones, empiezan a darse una serie de sobresaltos en el electorado y esto no es bueno, ¿no? Para terminar, Diana, ¿tú le des algún tipo de esperanza a candidaturas como la de Ricardo Belmond, que ya tiene 0.4%? Hay que mencionarlo porque, bueno, está ahí, ¿no? Yo he escuchado un dicho en política que dice, yo he escuchado un dicho que dice que en política no hay cadáveres. Cualquiera puede resucitar. Cualquiera. O sea, con esa cifra, el 36% de la que hemos venido hablando, yo no doy por muerto a nadie. Acuérdate, Alfonso, que en el año 2011, lo debes recordar que el candidato Ollanta Humala hasta febrero no subía del 6%. ¿Quiénes eran los primeros en febrero del año 2011? No, claro, la foto a estas alturas era Castañeda, Keiko, Toledo. Castañeda, Toledo, Keiko iba a cuarta. Ya, claro, pero Pablo tenía 1% o menos, 0.8%. Y quedó tercero. Y así es, imposible. Entonces, hoy, primero de diciembre, no podemos dar por muerto a nadie, ni por ganador a nadie. Muy bien, eso es un buen consejo para los electores. Gracias, Diana, por tu presencia. Bien, amigos, vamos a una pausa y regresamos con más Enredes y Poder. ¡Gracias!